Muy bien, Adriel, necesito el video acá en pantalla. Mi alma te alaba, Señor. Muy bien, punto número dos, donde se infiltra este espíritu, y tome nota si no lo tiene por ahí, usted escríbalo. La otra parte es la iglesia, es ahí donde este espíritu se infiltra y vamos a ir mirando cómo lo hace, en la iglesia entra como un espíritu de seducción y fornicación. El estudiante de teología sabe clarito que la palabra fornicación lleva doble connotación, está por el área de la carne y está por el área espiritual. Este espíritu le lleva a Israel las dos connotaciones, la carne y el espíritu. Arrastra a la nación a vivir una vida de inmoralidad completamente, mi amado hermano, fuerte y una vida totalmente antiespiritual delante de Dios. Eso significa entonces la palabra seducción y fornicación. Luego, tenemos que dentro de la iglesia este espíritu odia el espíritu profético. En otras palabras, resiste, por ejemplo, lo que es el Espíritu Santo, que representaba a Elías en su momento, el siervo enviado a Dios, lleno de poder y manifestaciones. Resiste todo aquello. Detesta las reuniones de oración, detesta, mi amado hermano, los ayunos, detesta todo lo que tenga que ver en el plano espiritual. Entonces, el tercer lugar va a ser la nación, y aquí me voy a extender un poquito más. Dice, opera como principado en toda nación, tomando fuerza, encadenando a sus habitantes, como el caso de Acab, rey de Israel. Preste atención, está en rojo, está subrayado, mírenlo bien. Dice, encadenando a sus que habitantes. Tome nota, márquelo allí. Ahora vamos a ir mirando de a poco. La lucha, hoy por hoy, voy a pedirte que me dejes solamente lo que es la visual de la computadora. La lucha, hoy por hoy, se hace más fuerte debido a los medios de comunicación. Atención a esto, medios de comunicación. Y los medios de comunicación están tratando de encadenar al mundo en una forma increíble. A través de la música, a través de los cómics o cómicos o muñecos de dibujos animados, películas de terror, diabólicas, como usted le quiera llamar. Los medios de comunicación trabajan fuertemente en eso. Fíjese en esto, si tiene su Biblia, ábrala por favor, o si no, mire la pantalla. Tengo acá, Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Alguien se puede poner de pie ahí y en voz alta me dice lo que dice el pasaje? Una sola persona. ¿Qué dice? Muy bien, le voy a regalar 30 segundos para que vuelva a mirar el pasaje en su Biblia, en la hoja de anotaciones que usted tiene por ahí. Dígame, ¿qué es lo que usted ve allí en el pasaje que estamos leyendo? Me levanta la mano el predicador, yo veo esto. Póngase de pie. Lo que yo observo es una guerra constante contra un enemigo bien organizado. Póngase de pie, joven. Cuatro espíritus, diferentes jerarquías. ¿Alguien más? ¿Alguien más me dice, hermano, yo veo esto, yo veo aquello? ¿Hay alguien aquí adentro? ¿Se nos fueron todos? Dígame, joven, ahí va corriendo el micrófono hacia usted. Yo lo que... Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Yo lo que puedo ver aquí claramente, Señor, es que luchamos con una cantidad de espíritus malignos. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más a las dos? ¿A las tres? Bendigo. Vuelvo al pasaje. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en qué? Ahí vamos para adelante otra vez. Y ahí dice que tenemos un enemigo común. ¿Quién es? Fíjense cómo está el pasaje ahora subrayado y márquelo en su Biblia, márquelo en la libreta de anotaciones que usted tiene. Fíjense cómo está. Viene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de qué? De maldad. Subrayelo en la hoja de anotaciones que tiene. ¿Por qué? Lo vamos a dividir. Vamos a mirarlo de otra forma. Vamos por el primero. Primero, fíjese cómo viene. El apóstol Pablo, en algún momento, observando detalladamente cómo funcionaba el sistema romano dentro de la jerarquía militar, ubica a los principados. ¿Quiénes son estos principados? Es una referencia a los generales de Satanás que supervisan las naciones enteras. Hermanos, ¿hay paz en el mundo en el día actual? No la hay. Hay intranquilidad, hay caos social, caos político, crisis económica a nivel mundial. Guerras por doquier, se levanta reino contra reino. En otras palabras, paz y tranquilidad en el mundo no la hay. Y estos son los encargados, los principados, de desparramarse a nivel mundial, de entrar en una nación, de tomar el mando ahí adentro y orquestar toda una ola de muerte, destrucción. ¿Qué es lo que dice Juan 10.10? El diablo viene para qué? Para hurtar, para matar y para destruir, para hacer añicos, llamado hermano, a una sociedad. Punto número dos, ¿cuál sigue? Potestade está hablando de los agentes secretos que se posesionan de los seres humanos. Mi amado hermano, el ser humano sin Dios, sin fe, sin esperanza, es una cueva de Satanás. Es una persona que simplemente tiene las compuertas abiertas y el diablo irá a poseer a esa persona y la va a manejar como él quiere. Podemos verlo ahí afuera, gente que está en drogas, alcoholismo, prostitución, gente que vive, mi amado hermano, en una inmoralidad de lo más terrible a nivel mundial. Lo posee, lo maneja, lo domina al gusto de él. Vuelvo a Juan 10.10, hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere, acabar con una sociedad en todo el sentido de la palabra. Ahora, Jesucristo quiere ver a una persona llena del Espíritu Santo, la quiere ver restaurada, la quiere ver a una persona que puede caminar con la frente en alto, mi amado hermano, que puede testificar del gran poder de Dios que rompe y quiebra aquellas cadenas. ¿Podemos decir amén, hermanos? ¿Quién le sigue? Los gobernadores de las tinieblas son aquellos demonios que están a cargo de qué? Los negocios mundanos, las cantinas, los prostíbulos, los locales bailables, toda la basura a nivel mundial que vemos, ahí los tenemos, mi amado, los gobernadores de las tinieblas, encargados de abrir todo ese, como digamos, veneno a nivel mundial. Es por eso que le digo y le repito, líderes, ustedes tienen el poder en sus rodillas. Cada líder donde ha sido ubicado, en el área geográfica, usted le puede orar al Dios de gloria, Dios tiene poder. Usted puede ser una persona sencilla y humilde, pero cuando usted se encierra en ese cuarto privado y empieza a hablar con el Todopoderoso, él mueve la mano de poder, bendito sea el nombre del Rey. Mi alma te alaba, Señor. ¿Quién sigue? Son aquellos demonios encargados de qué? Las religiones, sectas, a nivel mundial. Amado hermano, en el Instituto de Religión y Democracia en Washington hay un censo anual, el del año pasado, dice que en el mundo hay cuatro millones de religiones oficiales a nivel mundial. Cuatro millones de religiones oficiales es mucho. sectas, hay arriba de 325 millones de sectas a nivel mundial. La pregunta es, ¿cuál salva? Ninguna, solo Cristo salva. Es el único que puede salvar y es el único camino hacia el reino de los cielos. ¿Podemos decir amén, hermanos? Muy bien, vamos a mirar desde otro ángulo ahora cómo funciona esto. Número uno, ahí tenemos un mapa, ¿no es cierto? Arriba dice Satanás, Rey de las tinieblas. Y si usted lo observa, tenemos los principados y los diferentes nombres de los principados ahí arriba. Luego, debajo tenemos falsos dioses, gobernadores mundiales. Luego, tenemos, dice, gobernadores en diferentes regiones, países, por ejemplo, Estados Unidos, Centroamérica. En cada uno de ellos están ubicados. Y luego tenemos las huestes espirituales de maldad. Voy a ir dividiendo esto, porque en este mapa que ustedes tienen ahí, y lo van a poder usar cuando den estudios bíblicos, van a poder observar qué es lo que hace el demonio con una persona. ¿Cuántas veces leímos Efesios, no es cierto? 6, verso 12. Y pasamos por alto todo esto, mi amado hermano. Ese material que usted tiene en las manos ahora, consérvelo, guárdelo, enséñelo, estúdielo, y va a ser de gran bendición. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces, aparece aquí arriba, y usted lo tiene ahí en su hoja de anotaciones, Satanás, Rey de las tinieblas. Y tenemos el principado. Anticipado, mire los nombres que se van dando, ¿no es cierto?, en cada una de las partes a nivel mundial. Esos nombres, que a usted le presta mucha atención, amado hermano, son los nombres que aparecen en las películas de terror, de zombies, que ven nuestros jóvenes y niños en el día actual. Cuando de repente alguien entra a una escuela y mata a medio mundo, cuando la policía, o ya sea que lo arreste o lo encuentran muerto, empieza una investigación profunda. ¿Y sabe para dónde van? A la persona que trabaja en la casa de esa persona o de ese asesino. Hace poco, hablaron con la que trabajaba allá en Boston, en la casa de uno que entró a una escuela y mató a más de 20 niños en víspera de Navidad hace unos cuantos años. ¿Sabe lo que decía la señora? La señora decía el joven pasaba ocho horas mirando películas de terror todo el día. Pasaba jugando con los juegos de Playstation, los juegos satánicos, más de cuatro horas, en otras palabras, invertía doce horas al día. Esos juegos, esas películas, traen lo que son los conjuros subluminales. Los conjuros subluminales se graban aquí adentro. Cuando la persona duerme, el subconsciente trabaja y eso traduce y lo transforma en una persona anti-Dios, anti-familia, anti-respeto a las leyes. Y esa persona ya tiene el corazón abierto al mismo infierno. Saldrá a la calle y hará lo que el infierno quiere que haga, hurtar, matar y destruir. Eso, mucha gente me dice, predicador, pasa ahí afuera. Pasa en muchos hogares cristianos evangélicos, donde tienen un Atari, un Nintendo, un Playstation, un Genesis. ¿Por qué? Porque el niño hay que tenerlo entretenido. El niño tiene que jugar con algo, tiene que hacer algo y le van metiendo demonios en su propia cabeza. ¿Sabes? Usted es cabeza de hogar, en tu casa tiene que estar la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En tu casa, si hay un televisor, se va a mirar lo que tú consideres que es apropiado. Lo demás no se va a ver. Usted me puede decir legalista, me puede decir religioso, todo lo que tú quieras, pero la verdad de Dios te la vamos a decir, te guste o no te guste. Amén, hermanos. Entonces, todas esas cosas, lo demás, Atari, Playstation, Genesis, Nintendo, hay que prenderle fuego porque realmente lo único que hace es provoca un daño espiritual en la vida. Oiga, tenemos buenas predicaciones, buenos cantantes cristianos que puede estar eso en la casa sonando todo el día, mi amado hermano, para que sea de bendición dentro de los hogares. ¿Podemos decir amén, hermanos? A su nombre. Voy a seguir un poquito más. Dice falsos dioses. Si me puede dejar eso. Gobernadores mundiales. Si quieres puedes cerrar el monitor, no hay problema. Me guío por lo que está allá arriba. Perfecto. Fíjese lo que dice ahí. En falsos dioses, gobernadores mundiales y tenemos el nombre Diana, Damián. Acuérdese que hay una película con ese nombre, Damián. Una película totalmente satánica que habla del control del mundo. Luego le sigue, ¿no es cierto? Asmodeo, Belzebú, el señor de las moscas. Realmente todo esto es un planteamiento para arrastrar miseria al mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que está pasando en el momento actual. Entonces, cuando avanza un poco más, fíjese lo que dice acá. Gobernadores sobre Centroamérica y Suramérica. Y ahí aparecen los nombres de cada uno de esos demonios. Y si usted puede mirar cada país de América Latina, mire la condición espiritual en la que se encuentra. Mire la condición espiritual en que está la iglesia. Mire cómo va toda la decadencia, mi amado hermano, cuesta abajo en los últimos días. ¿Por qué? Porque estos demonios están trabajando. Ahí lo amplío un poquito más para que lo vea en pantalla. Fíjese, falsos dioses, gobernadores mundial. Ahí están los nombres de cada uno de ellos. Seguimos un poquito más. Gobernadores sobre Centroamérica y Suramérica. Ahí están los nombres. Ahora, observe esto. Gobernadores y aparece el nombre de un país. Su nombre, Estados Unidos. Dice huestes, agrupación de huestes, legión, legión, potestad. Vamos a ver qué es lo que puede hacer una legión o una potestad. Observe el nombre de un demonio. Uno. Mírelo. Ahí lo tiene. Fíjese lo que produce ese demonio en la persona. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Perdón, pero no le escuché nada. ¿Cómo dice? El segundo. No le escuché nada. ¿Qué dice el segundo? Tercero. Cuarto. Quinto. Sigue. ¿Qué más? Otra. Otra. Otro. ¿Qué más? Algo más. Duda. Egoísmo. Engaño. Envidia. Incredulidad. Indignidad. Inseguridad. ¿Qué más? Alto, alto. ¿Qué dice ahí después de orgullo? No le escuché. ¿Qué dice? Está fuerte. Sigue. Sigue. ¿Cuánto contó? ¿Cuántos hay ahí? Por si no lo tiene, ahí está en pantalla. Anótelo. Un demonio produce todo eso en una persona. ¿Se da cuenta? Lo que puede hacer. Cuando varios demonios, cuando una legión posee a una persona, Juan 10, 10, viene para qué? Hurtar, matar. ¿Qué pasa? Dice el nombre de este demonio. Miren lo que produce. El primero que dice... Perdón. Tenemos que leer en voz alta. Cuando estamos en la iglesia y el pastor dice, hermanos, vamos a abrir la Biblia, la Biblia está abierta. Cuando el pastor dice, vamos a leer en voz alta, este edificio tiembla. Ese es el líder. El líder tiene que, ¿qué? Dar ejemplo. El primero. No, no. El primer demonio a eso. ¿Qué produce? Segundo. Herejía, idolatría, legalismo, maldición, ocultismo. Atención a la palabra que está ahí, tradición. Y debajo viene religiosidad. ¿Se imagina una familia encadenada en ese sentido? ¿Cuántas veces hablamos del evangelio con cierta gente y nunca puede llegar acá? En una ocasión, unos hermanos fueron a hacer liberación a la casa de una familia y el demonio habló por una miembra de la familia y dijo, en esta familia llevamos 450 años aquí, apegados. Entonces, mi amado hermano, la agenda de la iglesia, si hay algo que tiene que figurar en primera plana, es la oración, la intercesión. Reclamando 10 cuadras a la redonda, un kilómetro a la redonda, este barrio para Cristo Jesús. Juscada 1. A su nombre. ¿Cuánto contamos ahí? Lo puede anotar si no tiene su libreta. Entonces, estos demonios tienen la capacidad de poder poseer al ser humano, manejarlo. Son superior al ser humano, pero sin duda alguna no tienen todo el poder como el Dios de gloria. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos, mi amado hermano, de esta situación, uno dice acá puede habitar en seres humanos y también puede poseer a los animales. Y esa es una gran verdad, porque lo pasó en el tiempo de Cristo, fueron y tomaron posesión de los cerdos y se manifestaron en ellos y fueron al despeñadero y se murieron los cerdos. Cuando después de cohabitar con el gadareno. Dos, afligir físicamente a la persona. Cuando a nuestras iglesias viene gente que a veces nos dice, ansiedad, no puedo dormir, padezco de alucinaciones, lagunas mentales. Claro, el psiquiatra normalmente lo primero que diagnostica a esta persona, sin duda alguna, con un trastorno de persecución interna. Para ello dicen, tiene que tomar determinadas medicinas, lo único que hace es que le dañan al físico y probablemente esa persona va camino a la tumba. Cristo tiene el poder para libertar, para romper esas ataduras y esas cadenas. Aterrorizar al ser humano, es otra de las connotaciones muy particulares que tiene este espíritu para guiar al ser humano en medio del terror, en medio de lo que es el terror nocturno que no puede vivir y no puede estar. Cuarto, iniciar un culto falso. Es ahí donde se mete, mi amado hermano, para crear todo este tipo de ambiente que tenemos a nivel mundial, sectas, religiones, de todo tipo, filosofías, postulados, religiosos, que lo único que hacen es ocasionar malicia a nivel mundial. Y en quinto lugar, promover lo que es una falsa doctrina en su totalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estas cosas pasan, mi amado hermano, nos damos cuenta de que el otro punto sería realizar falsas señales y maravillas a nivel mundial. Y la gente cree. Por ejemplo, en algunos programas que le llaman talk show a nivel nacional en los Estados Unidos, de vez en cuando llevan a una persona que puede hipnotizar o puede doblar objetos de hierro a través de la pantalla. Y esa persona le dice, usted que nos está viendo en cámara, haga esto, aquello y lo otro, cierre sus ojos, concentre, se ponga su mente en blanco. Y amado hermano, a través de un canal de televisión se llegan a poseer miles de millones de hogares a nivel satánico. Eso pasa en el día actual. Por eso, cuando uno dice y habla estas cosas, cuidado con la programación que estamos viendo, hay gente que me dice, oiga, usted es muy legalista, usted entra en un terreno que ya se hace insoportable. No, viejo, el diablo busca todas las ventanas por donde entrar para hacerte pedazos la vida. Y si hay algo que tú tienes que hacer es cerrar todas esas ventanas y abrir el corazón al Espíritu Santo del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Rey. ¿Podemos decir amén, hermanos? ¡Amén! ¡Engañar a los profetas! Esta es una gran verdad. En el día de hoy, ¿cuánta gente, mi amado hermano, no se atribuye una profecía, mi amado hermano, y se la hacen creer a la gente como que proviene de Dios? Es el caso, por ejemplo, de Nostradamus de Francia. Cuando él en sus cuartetas escribió de que el fin del mundo iba a llegar, ¿cuándo? El 31 de diciembre, 1999, 12 de la noche. ¿Qué pasó? Pasó el 31 de diciembre, entramos al año 2000 y aquí estamos, adorando al Cristo de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le doy un ejemplo, porque mi amado hermano, Nostradamus fue uno de los personajes que más escribió en el ámbito del ocultismo. Y en el año 99, muchos pastores le dieron más crédito a lo que decía el brujo que lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? La palabra del hombre termina en el cementerio. La de Dios está aquí en esta hora, viva y activa, y se cumple al pie de la letra. Animar a la idolatría. El viejo impulso que vive el ser humano en el día actual. Como lo podemos ver en todos los países de América Latina. La famosa Reina del Cielo, la Virgen Morena, etcétera, etcétera. Gente caminando de rodillas, gente, mi amado hermano, llevando un muñeco, gente prendiéndole una veladera, o hablando con ese muñeco que no tiene ninguna, mi amado hermano, posibilidad de responderle. El Salmo 115 creo que es muy claro. A este respecto tiene ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca más no habla. Nueve, maquinar muerte. Esto es otro detalle particular que tienen los demonios. Arrastrar al ser humano a cometer homicidio, suicidio a nivel mundial. Todos los días los vemos que dicen los demonios, es la puerta correcta, la puerta fácil que tú te puedes salir. Y nuestra gente va y comete suicidio, comete homicidio. Eso lo vemos diariamente en el día actual. Entonces, mi amado hermano, dice acá, los demonios trabajan desde una poderosa jerarquía. Lo acabamos de ver. Va, mi amado hermano, comenzando con los principados hasta terminar en cuarto lugar. Hay toda una jerarquía. Se mueven, por ejemplo, mi amado hermano, en los poderes cósmicos. ¿Para qué? Para poder seducir al mundo y arrastrarlo detrás de esa falsa espiritualidad y llevarlos directamente al mismo infierno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios no cambia. Usted y yo tenemos que seguir predicando un evangelio correcto, directo y, mi amado hermano, concreto. Habrá gente que no le va a gustar. Habrá gente que va a decir, este evangelio es muy pesado. La puerta está abierta allá afuera. Hay multitudes de pensamientos que se acomodan al gusto suyo, pero la verdad de Dios no cambia. Sigue siendo la misma y se sigue predicando tal cual. Y si ese aplauso es para Cristo, se muere de hambre el Señor con eso. Entonces, una de las cosas que aparece ahí es la palabra táctica. La palabra táctica me habla de las acechanzas, mi amado hermano, que tiene el enemigo. Y esto nos lleva a pensar a usted y a mí en una sola cosa, algo que dice ahí, nuestro equipo. ¿Cuál será ese equipo para usted y para mí? Yo no sé si ahí le aparece este dibujo que tenemos acá, en su libreta de anotaciones. ¿No aparece? Pues va a tener que dibujarlo. Y aquí van a salir buenos. Buenos dibujantes y buenos escritores. Eso nos habla de que usted y yo tenemos que tener, tomar la armadura de Dios. Dice, en principio, la espada del Espíritu. Habla de la palabra de Dios. Esta palabra, número uno, tenemos que leerla, ¿sí o no? Diariamente. Yo siempre le digo a la persona que recién se convierte, lea el libro de San Juan. Pero al cristiano que ya lleva más de dos años en las cosas del Señor, le digo, empiece en Génesis y termine en Apocalipsis. Es una idea que le voy a dar. Léala en voz alta. Cinco capítulos diarios. Empiece en Génesis y no pare hasta llegar al libro de Apocalipsis. Cuando esté en Apocalipsis, vuelva de atrás para adelante. Predicador no entiendo cómo es eso. Vuelve capítulo 22, 21, 20, 19, 18. Y así, de atrás para adelante, cinco capítulos diarios. Lo que usted nos vio de acá para allá, lo va a ver lo que viene de allá para acá. Y vuelve a Génesis y vuelve a empezar. Ahora, si puede, lea diez capítulos diarios. En un año, se habrá leído la Biblia tres veces, ida y vuelta. ¿Por qué en voz alta? Porque esta palabra tiene qué? Poder. Sale, pero nunca regresa vacía. Si hay demonios dando vuelta por ahí, téngalo por seguro que van a salir, mi amado hermano, disparados, y no se van a quedar allí. Porque esta palabra tiene poder y tiene autoridad. Dijimos lectura. La otra cosa para el líder viene ahora, estudiarla. Y para estudiarla, usted tendrá que sacar mínimo un noventa minutos diarios. Una cosa es leerla y otra es estudiarla. Cuando usted estudia, usted empieza a escudriñar, a sacar las cosas que están allá adentro. Amados, voy a hablar un poco de lo que pasa en mi iglesia. Aquí no pasa, pero en la mía sí pasa. Hay problemas con los maestros de Escuela Dominical. Siempre me dicen, oiga, yo con leer un pasaje en cinco minutos le preparo una lección. Aquí hay buenas cocineras en esta tarde. Si yo le dijera a cualquiera de las que están aquí, hermanas, excelentes cocineras, yo en cinco minutos le preparo un caldo de gallina india. ¿Usted qué me dice? No la escuché. ¿Usted qué me dice? No se puede. ¿Cuánto nos llevaría? Dos horas, dos horas y media, ¿verdad? Consideramos el agua, la cacerola, los vegetales, la estufa, y sobre todo la gallina. Muerta y desplomada. ¿Todo eso qué nos lleva? Dos horas, dos horas y media. Cuando esa comida viene, ¿qué tiene? Tiene minerales, proteínas y vitaminas. ¿El cuerpo necesita eso? Claro, diariamente. ¿Podemos preparar algo en cinco minutos? Sí, un hack dog. ¿El hack dog tiene alimento? No. ¿Engaña el estómago? Sí, pero la persona volverá a tener hambre. En nuestras iglesias evangélicas a nivel mundial pasa eso. Hay maestros irresponsables en la escuela dominical que agarran un pasaje y te preparan un hack dog. Y se lo sirven a la persona que viene. Y la persona que viene a nuestra iglesia evangélica, ¿cómo viene? Garroteada por el infierno, con problemas, abusos, de todo tipo, mi amado hermano. Esa persona viene buscando pan del cielo. Viene buscando comida sólida. Y nuestros líderes irresponsables nos preparan un hack dog. Y la persona entra a la iglesia y se va peor que cuando entró. Entonces, si tú vas a hacer ese pan que va a bendecir esta ciudad, tendrás que pagar un precio. Estudiar la palabra, leerla, orar, quemar pestaña y servir esa comida para que la persona salga bendecida de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se está gozando? Es una realidad y eso cuesta. Ojo, acá no pasa, pasa en mi iglesia. El cinturón de la verdad. ¿Cuál es esa verdad que le tenemos que pregonar al mundo? No estamos para quedar bien con nadie, viejo. Estamos para predicar la verdad de Dios. Las cosas como son, a lo negro, negro, a lo blanco, blanco. Acá no es ni medio blanco ni medio negro. No, no, no. La verdad es Cristo Jesús. Amén, hermano. Es la verdad libertadora. Y eso es lo que tenemos que pregonar y predicarle al mundo en el que estamos viviendo. Tres, perdón. La coraza de justicia. Esto habla de un carácter justo, mi amado hermano. Esto habla de una persona que está sana por dentro. Que puede, mi amado hermano, con responsabilidad esgrimir el verdadero evangelio del Cristo de gloria. Viene calzado para los pies. Esto habla, dice, provee un firme establecimiento durante un conflicto, amado hermano, con el enemigo. Pero, la sandalia, en Roma, tenían unos clavos por abajo de una pulgada, casi todas. Entonces, soldado, cuando se paraba en barra y se agarraban entre los brazos, y los lanceros pasaban en la lanza entre medio de dos cuerpos, así, y ellos avanzaban, si alguien los quería empujar, no podían retroceder, porque los clavos se enterraban ahí abajo y no podían retroceder. Le promovía el avance. Usted y yo no estamos para volver para atrás. Estamos para avanzar en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, para predicar el verdadero evangelio de Cristo. Yelmo de la salvación, conocimiento. Los líderes que están acá, tienen que tener la mejor biblioteca ahí en su casa. Las Biblias, de todas las versiones, usted las tiene que conocer. Leerse todos los libros que pueda. Conocer los autores, las posiciones que tienen ellos. Los fundamentos que hay. Porque usted tiene que hablar la verdad de Cristo Jesús. Y usted tiene que tener un claro conocimiento. ¿Usted creía que esto era fácil? No. Hay que pagar un precio. Y ese precio es estudiar, es orar, es meditar en la palabra del Dios del Cielo. Se van acabando los amén, pero no importa. Escudo de la fe. ¿Qué hace el escudo? El escudo, mi amado hermano, mantiene en pie al soldado. Ese soldado que en algún momento avanza, pero en la antigua Roma el enemigo lanzaba las flechas y en la punta llevaba aceite con fuego. Entonces, donde esa flecha impactara, iba a quemar lo que sin duda alguna impactó. Ese escudo que usted ve ahí arriba, vamos a ponerlo otra vez, ese escudo que usted ve ahí, siempre iba humedecido. La fecha impactaba ahí y el fuego se apagaba con la humedad del agua que tenía ese escudo. Hoy, Satanás lanza tardos encendidos en contra de su pueblo. Y cuando me refiero al pueblo evangélico, el diablo no lo puede poseer. Porque poseer es decir, yo tengo este objeto en mis manos y lo poseo. Ahí hay una posesión. Pero el diablo, el verdadero cristiano, que está parado en Cristo Jesús, nunca lo va a poseer. Yo pensé que iba a decir amén. Pero el diablo va a lanzar tardos encendidos. Que van a molestar. Y es ahí donde te tienes que parar en la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Es ahí donde tienes que demostrar el verdadero carácter espiritual que identifica al cristiano con Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén, hermanos? ¿Podemos decir amén, hermanos? Es la realidad que estamos viviendo en el día actual. Es por eso que hablar de estos cinco espíritus, mi amado hermano, el tema es muy largo. Es extremadamente largo. Pero queríamos darle en esta mañana una pequeña aportación. Perdón, porque hay un detalle muy particular que quiero salir un poquito de acá. Permitidme el... Y quiero que mire una cosa que está aquí, antes de que... Y se llama La Juventud y las Pulseras del Sexo. Esto, hay una clara explicación acá de todo lo que significan los colores que se están dando en el día actual en muchas pulseras que la juventud está utilizando. Entonces usted va a encontrar acá, cada uno de ellos, un significado. Si usted puede ver la juventud de hoy, anda con las pulseras de plástico de diferentes colores, algunas uno, dos o tres, otras llevan diez, pero todos llevan una cantidad de pulseras. Muy poca gente sabe el significado de esas pulseras. Entonces, tomes el trabajo de identificarlas, enseñarlas, mi amado hermano, hablar con su hijo, con su hija, enseñar a la juventud los peligros que están aconteciendo en el mundo actual. La nueva era se ha encargado de promulgar todo esto. ¿Por qué? Porque en el mundo, el espectro liberal que se está dando hoy es uno de los más fuertes y de los más pesados a nivel mundial. Y esto, mi amado hermano, viene promocionando lo que es, lo que estamos viendo en el día actual. Un embarazo no deseado, una juventud totalmente promiscua, corrompida en un ámbito sexual. Y, mi amado hermano, el deterioro de lo que sería el género de la identidad original. Y hoy en día, usted sabe lo que se está viviendo ahí afuera en el mundo actual. Creo que nosotros, hombres y mujeres de Dios, podemos, mi amado hermano, claramente identificar todo esto. Valorar estos materiales, hablarlo y enseñarlo claramente a nuestra juventud. Temas que en algún momento, hace 20 años atrás, a lo mejor ni se hablaban. Hoy es el tiempo de hablarlo. Hoy es tiempo de decir, oiga, no es un tabú, tenemos que enseñarlo. Porque nuestra juventud que está en la iglesia, mañana, si Cristo no viene antes, serán los pastores encargados de predicar una verdad que viene desde arriba. ¿Podemos decir amén, hermanos? A su nombre. Amén, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Y quiero que oremos al Dios de gloria en este momento. Pero quiero orar de una forma diferente. Abre la mano del que tiene ahí al lado suyo. ¿Y sabe qué va a hacer, hermano? Va a orar. Dame el otro micrófono ahora, el micrófono sin cable. Va a orar por la persona que tiene al lado suyo. No sé si me escuchó lo que dije. Va a orar por el que tiene ahí al lado suyo. La persona importante ahora es la persona que está al lado suyo. Olvídese de usted. Dígale, Señor, úngelo a mi hermano. No escucho a nadie, pero para allá vamos. Dame volumen. No escucho a nadie, pero para allá vamos. Padre celestial, en esta hora, Dios de gloria, venimos delante de tu santa y divina presencia. Dios, unge a mi hermano, bendice a mi hermano. Dios mío, llénalo con tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Llénalo con tu gloria. Dios, dale sabiduría, dale inteligencia, dale unción. Dios de gloria, tomo toda autoridad. Y te pido, Señor, sana, sana a mi hermano. Sana a mi hermana. Sana a mi hermano. Sana a mi hermana. Fluye con el poder de tu Espíritu Santo. Fluye con el poder de tu gracia. Quebranta yugos, ataduras, quebranta ligaduras, quebranta, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Oh, te pido, te pido por sus familiares, sus familiares inconversos. Sálvalo, rescátalos, rescátalos para la gloria, para la honra de tu nombre. Rescátalos, rescátalos, Dios mío, para la gloria, para la honra de tu nombre. Fluye, 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 fluye con el poder de tu Espíritu Santo. Dale sabiduría, dale unción, dale sabiduría, dale poder, dale autoridad. Fluye, 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 fluye con el poder de tu gracia. Quebranta, 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 yugos, ataduras, ligaduras, para la gloria, para la honra de tu nombre. Oh, sí, Señor, la gloria y la honra es para ti. Bendice a mi hermano Vidal. Bendice a su esposa. Bendice a sus hijos, Dios mío. Bendice a la iglesia. Bendice a la economía de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo. La membresía, la membresía, aumenta, aumentala, multiplícala por mil, para la gloria y para la honra de tu nombre. Oh, sí, Señor, creemos en tu palabra, creemos en tu poder. No suelte, no suelte la mano de su hermano. Levántela para arriba, levántela para arriba. Levántela para arriba, no la suelte, no la suelte, levántela, levántela. Dios, te pedimos el Salvador para Cristo. Dios, te pedimos el Salvador para Cristo. Dame volumen ahí. Dios, te pedimos el Salvador para Cristo. te pedimos el salvador para Cristo te pedimos el salvador para Cristo te pedimos el salvador para Cristo saca saca a los políticos corruptos y bandoleros sacalos, sacalos sacalos del poder Dios coloca gente digna para llevar esta nación adelante para la gloria, para la honra de tu nombre si lo creemos para la gloria y la honra de tu nombre gracias en el nombre de Jesucristo gracias en el nombre de Jesucristo gracias amén y amén antes de concluir acá hay muchos líderes y una de las cosas que siempre hago en los seminarios para líderes es le digo a todo líder, cuando usted salude salude con la mano apretada la mano floja psicológicamente o en psicología se conoce como falsedad pero la mano que aprieta habla de sinceridad y si va a dar un abrazo que sea rompehuesos puede saludar al que tiene al lado suyo después pere, pere salúdelo con la mano bien apretada y un abrazo rompehueso después espere, espere, espere no corra no coma ansias que lo voy a dejar con el joven Vidal todavía te dije joven gloria a Dios hermanos aleluya bendito sea Dios estamos contentos pueden sentarse hermanos damos damos gracias a Dios quizás nos quedamos con ganas de más ¿verdad? ¿verdad? quedamos con ganas porque de veras pueden sentarse pueden sentarse es es una bendición lo que este nuestro hermano nos ha traído y pues también tenemos ahí los materiales ahí tenemos una hojita de esta mira ahí la tienen esa hojita aquí en esta hojita estamos la juventud y las pulseras del sexo ve ahí si usted ve ahí cómo está la cosa que es el anillo los colores amarillo azul blanco cada color de estos vea vea analícelo piense y esto tiene mucho material usted para sacarle para poder enseñar luego estamos viendo hay un folletillo que se llama Shakira ahí lo tienen también ahora todo esto cuando dice es un demonio cuando dice es otro demonio cuando dice es otro demonio tres demonios que cada demonio de estos insinúa un pecado por ejemplo la palabra Shak tenemos ahí los demonios desesperación duda ira miedo odio orgullo violencia es un demonio que está generando todas estas situaciones y a veces uno no sabe verdad y hasta a algunos les gusta hasta oír la música de esta gente ahora la palabra ahí solo yo quiero dárselo para que usted no solo va a ir a tirar estos papelitos ahí tenemos kit que que quiere decir eso angustia está conmigo ahí angustia a que ansiedad celos confusión depresión insomnio locura nervios o que dice obsesión opresión suicidio temor tormento animalismo que eso lo habló el hermano pero yo creo que pasó por encima de ustedes pero eso lo dijo el hermano a ver entonces esta parte es lo que cuando esa palabrita es Shakira estamos mencionando tres demonios y ni siquiera cuentan lo nada o sea que el demonio se mete por todos lados y ese es el problema que venimos a la iglesia y con saber con cuánto ahora tenemos la última palabra Ra Ra es otro demonio Ra este demonio se manifiesta en adulterio borracheras codicia fornicación gula homosexualidad lesbianismo lujuria pro inclusión sexo vicio todo esto es lo que está promoviendo estos demonios ahora simplemente esta mujer es un líder para muchos es un líder pero no saben lo que esta mujer es una sacerdota satánica y nosotros a veces caemos en los problemas serios uno de los problemas uno de los problemas que estamos viendo como les decía al principio la iglesia está cayendo en un letardo terrible o sea tenemos a doctrinas espíritus engañadores y doctrinas de demonios que son las que se están moviendo en estos últimos días eso dice la biblia que habrán doctrinas de demonios y espíritus engañadores los espíritus engañadores son los que están cayendo en cada uno de nosotros y eso es lo que nos hace sentirnos pasivos con el espíritu de Jezabel no y si no ve a su iglesia quien quien llega con ganas de ir a evangelizar a donde están los grupos de evangelismo a donde están los grupos de oración ahora a donde están los grupos de oración a donde están los grupos de ayuno que la gente antes de entrar y si ahora alguno entra a un ayuno de unos 10 días de unos 7 días eso sirve para después creerse que es el más espiritual y termina haciendo una locura porque la verdad es voy a hacerles una pregunta ¿por qué creen ustedes que el arca se la llevaron los filisteos cuando estaban peleando Israel y los filisteos segundo libro de Samuel 5 ¿por qué creen ustedes? porque si esa arca cuando David quiso pasarla de un lugar a otro aquel que la tocó se murió y ahora la agarran impíos y se la llevan ¿por qué? vale que murieran ellos pero supuestamente el que la tocó para llevarla tenía que ver muerto y no muere y era pecador era un aquel que andaba con David era un hombre que pues por lo menos estaba en la línea de Dios pero estos hijos del diablo y la agarran se la llevan y la metieron al templo de Dagón y no les pasó nada ¿pero por qué? ¿sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? el arca estaba vacía Elí y sus hijos habían fallado Dios no estaba allí pero el arca el cajoncito estaba allí pero ya se había salido pero ya se había salido cuando la agarraron los filisteos no estaba Dios ahí por eso fue que vencieron los filisteos porque Dios no estaba ahí si hubiera estado Dios ahí no hubieran tocado nada pero la agarraron y la metieron en el templo y cuando la meten en el templo ahora sí se activa ahí sí estaba Dios ya ahí sí estaba el poder de Dios y empezó a pelear con el Dagón y con todos los filisteos ¿cuántas veces nosotros creemos que tenemos que somos y el Espíritu se nos ha salido y cuando se nos ha salido el Espíritu estamos propensos a que cualquier demonio se meta y ese demonio que se mete no se va a meter a hacerte como mundano sino te hace bien espiritual y aquí es donde caen muchos 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 en el error diciendo que Dios habla que Dios aquí que Dios acá que no sé qué y ya solo andan con estas cosas yo no dudo de eso yo sé que Dios habla yo sé que Dios tiene comunión con nosotros pero no vamos a agarrar falsedades yo tengo que saber si tengo el Espíritu Santo y cómo voy a saber me importan las cosas del Señor estoy interesado en ganar almas siento dolor por esa gente que anda afuera eso demuestra que está el Espíritu Santo en mi vida si yo no siento nada por eso perdido si no siento nada por la necesidad de la gente entonces yo cuántos cuántos pasan hermanitos aceptando algunos hermanos y todos ahí todo arreglado y todavía dice ese no se va a salvar tiene el Espíritu Santo ese o sea todo el que viene nosotros tenemos que creer que Dios tiene poder para salvarle para ser alabados a Dios tenemos que luchar tenemos que esforzarnos tenemos que sentir amor aún hasta en la ofrenda hasta en la ofrenda mire dicen que una vez se encontraron allá los billetes allá por San Salvador y empezaron a hablar practicar y le dice le dice mira como te está yendo le dicen el billete día 100 bueno yo estoy bien porque yo yo casi solo paso ahí empaquetado y en lo fresco le dice paso ahí y luego le dicen al otro de 50 también el de 20 bueno yo paso un rato adentro y dan rato afuera pero estoy bien y el día 5 y el día 10 también andamos ahí pero nosotros andamos más en los mercados andamos por otros lados y le preguntan al día 1 bueno dice el día 1 este dice bueno yo 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 estoy ahí pero por ratos ando de mano en mano ya casi me deshacen y yo pero pero hay ahí y le preguntan a la moneda y le dicen ay dije las coras y yo ya no aguanto porque yo no conozco los bancos ya ya poco voy a los bancos yo solo paso en la iglesia dice las coras son las que están en la iglesia o sea que tremendo todos los billetes están por ahí pero las coras ahí vienen a la iglesia o sea que esta es una de las partes como no tenemos importancia no le damos importancia a las cosas del señor no le damos la iglesia Gracias.